manuel medina gamero porque maduro y no adán su padre político y familiar de sangre buena pregunta y te voy a tratar de responder en la misma línea que venía yo respondiendo lo anterior de por qué hay gente que se cree intocable y no es intocable yo creo personalmente que chávez al escoger a maduro un civil que además bueno famoso por ser el hombre que tiene la quesencia de cuba de los castros el castrismo porque en parte su adoctrinamiento ideológico viene de allá chávez escoge a un civil por una razón fundamental que tiene que ver con lo que yo les acabo de decir del mundo militar y de los cuarteles si chávez hubiese escogido un militar independientemente de quién fuese está determinado que y esto lo aprendí también en la simón bolívar que los regímenes militares tienen un gran problema el gran problema de los regímenes militares es la sucesión porque porque un régimen militar no tiene un patrón claro para establecer la sucesión más allá que el que están acostumbrados los militares a tener dentro de cómo funcionan ellos en los cuarteles y cuál es el método meritocrático natural que en un cuartel para que un militar hacienda o no hacienda más allá de la discrecionalidad del presidente o del congreso de turno este cuál es la qué es lo que hace a un militar mejor que otro dentro del cuartel número uno el rango pero dentro del rango hay varios que tienen el mismo rango es decir usted en determinado año va a tener varios generales de división va a tener varios generales de brigada va a tener varios coroneles va a tener varios tenientes coroneles va a tener varios de cada uno de los estamentos o de cada uno de los rangos qué ocurre que una vez que usted determina el rango que viene dado por esto que acabo de decir cuál es el elemento que distingue a uno de otro para ver quién es mejor que otro dentro o quién es más meritorio de otro dentro los cuarteles o eso es lo que era antes el componente militar el elemento de la el número de la posición de la persona dentro de la promoción siempre hemos escuchado toda la vida no sé quién de la promoción del año 87 de tal de tal que le pusieron tal nombre a la promoción es el número uno es el número dos es el número diez es el último de la promoción y eso se dice como un de nuestro eso se dice como básicamente un insulto a quien está allí entonces tenemos dos formas que son las que entienden los militares para ver quién es mejor y quién es más meritorio que otro para determinada cosa cuando usted tiene eso en una cosa que es un gobierno eso no aplica porque exclusivamente ser el mejor de la promoción o ser coronel por encima por debajo de ser general no hace que usted sea mejor político o peor político o más apto para el gobierno que que otra persona fíjense que en las dictaduras militares quiénes son los que siempre jefean la dictadura militar no es un teniente coronel no es un coronel vayan y vean lo que ocurrió en argentina vayan y vean lo que ocurrió en 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 chile con pinochet son generales porque porque es lógico ellos ellos creen que el más capaz es el que está más arriba en el escalafón de la fuerza pero eso no necesariamente es así en política como no necesariamente en política ocurre que esto para mí esto es un punto de inflexión un punto fuerte que el que tenga más títulos es el mejor político esa es la verdad yo que soy una persona que de alguna manera tiendo a enarbolar como un requisito indispensable que los políticos tengan títulos universitarios que estudien pero eso la verdad es que no hace nada hay gente muy estudiada y no sirve para la política eso es así entonces qué pasa que teniendo estos elementos en cuenta yo creo que chávez toma la decisión de dejar a un civil porque ni siquiera poniendo al general de mayor respeto al más que no sé en el momento cuando chávez enferma probablemente era no sé baduel aunque no baduel ya había estado preso pero es el hombre como que tiene más respeto dentro de la fuerza esa es la verdad allí se iba a presentar un problemón allí no había cómo evitar que después empezaran las guerras intestinas en la institución militar para ver quién era el que tenía que suceder al que sucedió a chávez y al que después iba a suceder al que sucedió eso iba a ser una cosa sin fin yo creo que en ese sentido chávez fue inteligente déjenme decirlo porque si chávez no pone a un civil yo creo que el chavismo ya se hubiese acabado por fuerza propia porque la conflagración que se hubiese producido dentro del estamento militar hubiese sido de tal nivel que no hubiese quedado rastro del gobierno o por lo menos estaría experimentando más dificultades de las que ya experimentó maduro durante estos 10 años y no y además era además poniendo un militar tú tenías que prácticamente caerte a piña con un mundo que al ver a un militar designado a dedo iba a pensar en una dictadura militar abierta más allá de que la que de que el régimen que que de alguna manera terminó imponiendo chávez no era un régimen democrático y que chávez era un militar pero por eso es que yo creo que fundamentalmente maduro se convierte en la pieza a seleccionar porque si maduro era militar no servía para el trabajo pero es un civil tiene la quiesencia de cuba tiene la experiencia porque fue supuestamente canciller fue presidente del congreso o sea había acumulado algunas cosas pero lo que más había acumulado no es lo de la experiencia lo que había acumulado era el hecho simplemente de ser civil así chávez se evitó tener que discutir con diosdado cabello que obviamente es un militar aunque bueno militar retirado hace tiempo porque todo lo que pasó el 4 de febrero ustedes saben se evitó tener que lidiar con rodríguez torres se evitó tener que lidiar con padrino lópez se evitó tener o sea esa es la verdad para mí yo creo que allí nace en buena medida el porqué de nicolás maduro porque civil y así se evitó una eventual conflagración que se podía producir dentro de la institución castrense creo yo creo yo me me da la impresión